Continuamos en Fundida Negro esta vez con Neus Bayous, directora de Staff Only. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo te va por Málaga? ¿Qué expectativas tienes de este festival? Me encanta, llevo en esta terraza toda la mañana hablando con gente simpática de la película, que es maravilloso. Staff Only, cuéntanos un poquito, ¿qué vamos a ver? Cuando vayamos a ver al cine Staff Only, ¿qué espera ver el espectador? Staff Only es una película, yo diría, muy emocional, que cuenta un viaje de una chica de 17 años y cómo este viaje la transforma. Es un viaje que hace a Senegal y con su padre, con muy pocas ganas, pero como todo adolescente quiere demostrar su afán de libertad y de romper moldes y hacer lo contrario de lo que dice el padre, y se descubre pues haciendo más o menos lo mismo que haría el padre, ¿no? Entonces habla de las relaciones familiares, pero también de la dificultad de relacionarse con el otro, ¿no? Es decir, cómo te relacionas, cómo intentas hacer amigos en Senegal, ¿no? Así de entrada. Comentaba antes con Sergi, directora, mujer, presentando película en sección oficial. Málaga cada vez pelea más, Málaga y el cine español pelea más por reforzar la figura de la mujer, pelear cada vez más porque haya más mujeres trabajando en el cine, dirigiendo, interpretando personajes con peso, operando cámaras, haciendo cualquier función. ¿Qué me cuentas de todo este tema? Bueno, los datos nos dicen que las mujeres estamos dirigiendo alrededor del 10-13% de las películas que se hacen, no solamente en España, sino en el mundo. Estamos en una proporción muy, muy baja, mientras en las universidades estamos en un 50-50. Entonces hay una gran dificultad todavía de la mujer de llegar a proyectos, sobre todo de una cierta envergadura económica. Es decir, cuando te mueves en circuitos más de cortometraje, de documental, que es más de donde yo vengo, parece que la cosa esté equilibrada y que evolucione de forma natural hacia la igualdad. No es cierto. Cuando te mueves en la ficción, yo me doy cuenta, a veces estoy sola, ¿no? Y este factor de decir, ostras, ¿y dónde están mis compañeras de generación? ¿Qué ha sucedido por este camino? Es que hay una cierta dificultad de la industria de dar la bienvenida y dar las mismas oportunidades a las mujeres. Yo creo que se nos percibe todavía como un factor de riesgo en las producciones. Bueno, tenemos a personas como tú que están, como te he comentado antes, presentando películas en sección oficial y dirigiendo. Muchas gracias por eso, porque necesitamos más mujeres. Necesitamos. No, gracias a mí, ¿no? O sea, yo dirijo películas porque ha habido otras que lo han hecho antes y que les ha costado más que a mí. Entonces, yo deseo que a la siguiente generación le cueste menos que a mí. Lo que no se debe pensar es que es una cosa que cambia de forma natural. Es decir, hay que empujarlo. Hay que empujarlo desde la producción, ¿no? Favoreciendo que haya una entrada de mujeres en los puestos de toma de decisiones. Que para mí son el guión que determina el contenido, la producción y la dirección. Eso determina también quién va a trabajar como equipo en la película. Y es muy importante también que tengamos jefas de equipo en los proyectos de hombres y de mujeres. Entonces, yo creo que hay una labor por todas partes, de los medios, de los financiadores, de televisiones, de festivales. Es decir, no, es que queremos transformar las cosas, ¿no? No podemos esperar que suceda de forma natural. Cambiando un poquito de tercio, una película rodada en Senegal. ¿Cómo ha sido la experiencia? Cuéntanos. Ha sido, mira, contrariamente a lo que puede parecer, ha sido muy fácil. Ha sido súper sencillo. Una vez encontramos como nuestro productor en Senegal, realmente se puede decir que ha sido un rodaje en el que no ha habido ningún tipo de conflicto. Que ya es difícil, ¿no? Siempre te cuentan historias de rodajes complicadísimos, con problemas y contratiempos. Cero. Ha sido una experiencia súper agradable, de mucho entendimiento por parte de un equipo súper internacional. Senegaleses, catalanes, gallegos, madrileños, franceses, chilenos. Es decir, ha sido muy bonito también ver como gente de tantas nacionalidades nos poníamos a trabajar a favor de una misma idea, ¿no? Coméntanos, ¿cómo tienes un reparto que tienes a Sergi López, un actor con experiencia, pero sin embargo tenemos a Elena, que es una chica así más joven, que bien me comentaba antes Sergi que era un actor profesional, digamos, me lo mencionaba así. ¿Cómo ha sido trabajar con ellos? Pues, como yo vengo del documental, he decidido usar algunas de mis herramientas que sé que me funcionan. Bueno, una de ellas es trabajar con gente no profesional. A mí me encanta porque es situar desde toda la inocencia a alguien frente a cámara y hacer que lo que le suceda sea de verdad. Y esto es lo que hemos hecho con el personaje de Marta, que interpreta a Elena, que encontré en su instituto de Castelldefels, después de buscar a más de mil chicas. Y el hecho de incorporar a Sergi, que tiene tanta experiencia, de alguna forma era alguien que me ayudaba a guiarla en este camino, ¿no? Pero es muy bonito percibir también como casi documental, como lo que le sucede a Elena en el rostro durante la película, realmente le está pasando de verdad, ¿no? Y esto yo creo que el espectador lo percibe. No es una actriz que está jugando a que le pasa algo, sino que es alguien a quien le está pasando algo. Pues, Neus, encantado de tenerte aquí en Fundinero. Igualmente. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Gracias. Doña Gracias. Gracias. Gracias.